Pues muchas gracias Don Luis por la oportunidad de platicar sobre este libro, la nueva disputa sobre el futuro, sumamente oportuno en estos momentos. Si quiere empezamos en materia, primero preguntarle, pareciera que uno de los argumentos del texto es que el problema de México en este momento es que no funciona el gobierno y la primera pregunta es ¿por qué ocurrió esto? ¿por qué perdió eficacia? ¿y en qué estaba en todo caso anclada la eficacia que se fue perdiendo? Yo creo que esa es la pregunta clave. El gobierno de México fue fundado a partir de lo que quedó del porfiriato y de los arreglos políticos, el pacto político que dio origen al PRI o al abuelo del PRI, al Partido Nacional Revolucionario en los años 20 y 30. Y lo que se hizo fue un arreglo en el que lo importante era mantener la paz, la paz política, la paz social, para que hubiera posibilidad de crecimiento económico y a cambio de ello se le darían beneficios, privilegios, a todos los intereses políticos, empresariales, sindicales y demás que eran parte del sistema. En alguna época quizá la mayoría y en el curso del tiempo se fueron haciendo un grupo más pequeño y más compacto. Esa esencia no ha cambiado absolutamente nada, ni con gobiernos panistas, ni con gobiernos reformadores de antes, ni con el presidente López Obrador. Tenemos un gobierno que no está diseñado para que el país crezca, para que la población mejore sus condiciones, no está diseñado para ser transparente, para ser limpio a diferencia del corrupto, no está diseñado para tratar de construir un mejor país para hacia el futuro. Está construido para mantener un status quo en condiciones muy precarias. De hecho, la gran pregunta es cuál debe de ser la esencia del gobierno, ¿no? Sí, bueno, un gobierno que finalmente a quién le tiene que responder, qué valores tienen que guiarlo y qué clase de anclas, contrapesos y condicionamientos tiene que tener para que pueda funcionar. Tu libro, Luis, nos sitúa en él, en la disputa por las ideas, las ideas con las que se toman decisiones. Viejas ideas para un México moderno. ¿Qué tanto es un problema de ideas y qué tanto nos lleva al terreno de la ejecución? Bueno, yo creo que el problema de la ejecución lo hemos tenido en los últimos 30 o 40 años, sin la menor duda. Las oportunidades que tenían los tecnócratas de instrumentar reformas las tuvieron con las restricciones políticas que había alrededor y con las propias que ellos tenían. Las dos cosas son significativas. Pero yo creo que hoy en día tenemos un tema de ideas. Y sin meterme demasiado en la historia, la disputa en los 60 de si debía abrirse el país, la economía del país, que enarbolaba Antonio Tismena contra la idea después del 68 de que necesitamos que el gobierno sea la fuente principal de control, de demanda en la economía y de funcionamiento del país, que ganó Echeverría y siguió los años de Echeverría y López Portillo. El último de los jugadores de ese lado nacionalista es López Obrador. Él es hijo de eso, él vivió eso en los 70 y quiere recrear esto. Entonces, a mí lo que me impacta de él es que no tiene una estrategia para llegar a donde quiere ir, excepto el de concentrar el poder. La idea es que yo creo que lo que él tiene claro en la mente es que si él logra que la presidencia mande, palabra que le gusta utilizar desde el día que anunció la cancelación del aeropuerto, si el presidente manda, las cosas solitas se acomodan y evidentemente no se pueden acomodar cuando ni siquiera cuadran. De hecho, el problema es cuáles son las exigencias que impone el contexto actual a un gobierno de un país como México. Ahí es, ese es un tema central yo creo, porque porque lo que tenemos es un mundo en el que el valor se agrega en la parte más creativa, en la parte más analítica, en la parte de desarrollo más pues craneano, a diferencia de manual, y esto requiere y tiene exigencias muy distintas al mundo industrial de los años 50, 60, 70. Eso es uno. Segundo, la ubicuidad y la disposición de información en todas las partes y de toda la información y la capacidad que tienen nuestros aparatitos que tenemos en la bolsa todos de procesamiento de datos que no existían hace algunas décadas. Todo eso cambia el contexto dramáticamente y crea un gobierno muy diferente o oportunidades de un gobierno muy distintas. Antes el gobierno tenía que mantener la paz social, tenía que dar cierta certeza. Hoy día tiene que convencer y el gobierno que no convence pues no logra que la población lo siga. Luis, la parte que es interesante es lo que está ocurriendo en México no solo está ocurriendo en México. Hay una especie de fenómeno mundial con gobiernos que tienen un cierto ADN, esta tentación a concentrar el poder, esta nostalgia por tiempos pasados como referencia. Si me apuras, está implícito este miedo al futuro. Y Moisés Naim puso una frase que me venía una y otra vez cuando te leía y es lo de necrofilia ideológica. Sí, bueno, el país está lleno de eso. Como el sistema en su esencia no se ha alterado, como no se han alterado los valores fundamentales para los cuales esto debe funcionar, lo que tenemos es una adoración para lo que existía, una nostalgia, como dices, una necrofilia para el nostalgiofilia, para reconstruir un mundo que ya desapareció y que no podemos recrear, no es posible recrear ese mundo. Y lo que tenemos son una serie de malos arreglos que por algunos años funcionaron bien porque no había la pretensión de ir para atrás. Hoy en día la estrategia es ir para atrás. Antes teníamos cosas que nos anclaban, eran fardos como los estados del sur que están atorados en buena medida por intereses políticos que no quieren que progrese el país ahí. Yo visito con frecuencia a las comunidades mexicanas en Chicago y me impresionan los oaxacaños en particular porque son tan buenos y tan capaces y en muchos sentidos tan exitosos como los de todos los demás orígenes, guanajuatenses, michoacanos o de cualquier otro lugar, zacatecanos que hay ahí. Y sin embargo en Oaxaca no tienen oportunidades. En Guanajuato, si quitamos el tema del huachicol que crea una violencia espantosa es un estado que está prosperando dramáticamente. Sin embargo, Oaxaca no es el caso. Oaxaca está rezagada y lleva décadas rezagada porque tiene un interés particularmente lacente que no tiene el menor incentivo por romper con los amarres del pasado. Se benefician de eso y prefieren control absoluto de un metro cuadrado que la posibilidad de un país desarrollado. Yo creo que la gran oportunidad para el presidente López Obrador era precisamente que fuese él el gran reformador porque no tenía compromisos con esos intereses viejos que anclan al país al pasado. Esto tendría que ver con el asunto de la construcción de instituciones. ¿Qué tanto estamos pagando hoy el hecho de no tener o no haber construido instituciones fuertes que nos hagan no depender tanto de la persona que está en el gobierno? Esa es la clave yo creo para el futuro. Después de muchos años de esperar que va a venir un salvador, que va a venir el nuevo presidente, que nos va a resolver todos los problemas, yo creo que la única salida es una ciudadanía que está dispuesta a demandar, a exigir, a cuidar, a exigir responsabilidad a los funcionarios públicos, rendición de cuentas. Creo que ahí viene, yo creo que vimos un pequeño esbozo de lo que podría ser, ponemos un atisbo de lo que podría ser esto en la elección de hace tres semanas, pero el tiempo dirá si la ciudadanía se pone los pantalones y le exige a los políticos porque lo que me queda claro es que no va a venir una solución desde arriba porque no existe esa posibilidad. Y esperarlo me parece una manera muy mexicana de que no hay mal que dure seis años y el próximo nos va a resolver los problemas, pero creo que esa es una salida falsa que simplemente nunca se ha consumado. Hay una crítica en algunos casos excesiva, pero no necesariamente injusta, y se dice, la oposición no solo carece de liderazgos, sino de ideas, y por su palabra relatiente nueva, carece de un relato que compita con el relato de la mañana y del presidente. Coincirte con eso. Bueno, lo que sí creo es que tenemos muy pocos estadistas y ciertamente no están a cargo de los partidos políticos. No tenemos personas que tengan una visión distinta, alternativa, esperanzadora, promisoria, que atraiga a la población. Me parece que la alianza que se hizo recientemente entre los partidos, tres partidos de la oposición, parte de su problema es que no tiene ese relato, esa narrativa, porque no lo puede tener porque tienen tres muy distintas, tienen visiones muy diferentes, se juntaron para estar en contra de algo. Lo que necesitamos es una posibilidad de ver hacia adelante. Yo creo que eso no va a venir de los partidos tradicionales, todos incluidos, incluyendo Morena. Creo que vamos a requerir que, pues, si va a venir alguien distinto, va a ser porque salga de la sociedad y que, entre comillas, le robe la candidatura a alguno de los partidos y luego de consolidarse como un candidato o candidata que le ofrezca una visión distinta que atraiga a la población. Creo que le atribuye una gran responsabilidad a la ciudadanía en el papel que debe de jugar si queremos salir de esta situación. Digo, la pregunta que me vino inmediatamente a la cabeza y quisiera que incluso hasta fue una provocación. ¿Tenemos la ciudadanía preparada o dispuesta para enfrentar este papel que le adjudica? Bueno, pues yo creo que ese es el gran reto. Por supuesto que hay un mundo de gobiernos tan complejo, en un mundo donde tenemos variables financieras, variables tecnológicas que nos dominan y que controlan infinidad de nuestras decisiones, de las empresas enormes del mundo, las que nos permiten hacer lo que estamos haciendo ahorita, comunicándonos por Zoom. Todas estas tienen un impacto dramático sobre nuestras vidas. Entonces, claramente la ciudadanía tiene, a través de un voto no puede determinar toda la relación de poder en una sociedad. Pero lo que sí creo es que la ciudad mexicana sí está despertando. La pregunta al final del día va a ser en qué medida esta correlación de fuerzas entre gobierno y sociedad va a permitir ir dándole forma a un país más equilibrado, más capaz, susceptible de crecer, desarrollarse y tener un sistema político que le responda a la ciudadanía directa o indirectamente. Pero creo que su planteamiento, por supuesto, es muy razonable. Tu libro hace referencia a ideas viejas y quiero cambiar un poco la pregunta a partir de eso. ¿Cuál idea nueva hace falta que se instale en México? Es decir, las ideas que ya fracasaron. Pero de las ideas nuevas, ¿cuál para ti es la más poderosa en lo que puede ser transformar México? Bueno, me recuerdo un poco a Deng Xiaoping en China que decía que lo que importa no es si el gato es negro o blanco, sino que se coma los ratones. Lo que necesitamos es pensar en términos de crear riqueza, de hacernos ricos como país, como sociedad, de que sea legítimo aspirar a ser mejores, de que sea una oportunidad de incrementar la productividad, que el país se va a hacer grande y se va a hacer rico en la medida en que todos seamos parte de eso y va a ser más grande el país y todos los demás somos parte de esa gran ola de transformación. Entonces, incentivar, darle posibilidades, darle liderazgo a esas ideas, a esas posibilidades, a esa idea transformadora, puede ser dramático. En el país hemos tenido, pues tenemos grandes empresas, grandes innovaciones, pero tenemos muy poca capacidad de transformación porque todo está pensado en términos de cómo seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes. Veamos la parte más exitosa de la economía mexicana, la manufacturera relacionada con las exportaciones. Estamos en la parte de relativamente menor valor agregado. Solamente ahí podríamos agregar una barbaridad de valor y crear mucho más empleo y hacer mucho más riqueza. Simplemente tenemos que legitimar la creación de riqueza como una parte de nuestra cultura. Hay libros grandotes que describen la historia del desarrollo de la humanidad en términos de cuándo es legítimo crear riqueza. Después de los resultados de las elecciones del pasado 6 de junio, ¿hubo algo que le hizo repensar o alguna reflexión sobre lo que incluso escribió en este libro a partir de estos resultados, particularmente de ganar más gubernaturas por parte de Morena? Yo creo que el cambio grande que hubo en la elección fue que, veremos los números finales el 1 de septiembre, pero yo creo que es el Congreso donde está el cambio más importante. Los ataques del presidente en las dos semanas siguientes a la clase media y al aspiracionismo son muy reveladores, dejan mucho que pensar como posibilidad de desarrollo. También mostraron que el presidente es vulnerable, cosa que era mucho más difícil de prever antes. Me parece que las gubernaturas son muy trascendentes para quienes viven en esos estados, desde luego, pero son menos trascendentes en un sentido general, no porque quiera yo despreciar a los estados, sino porque primero varias de ellas eran de tres y se ganaron con unos cuantos puntos porcentuales. Pudo haber ido en cualquier dirección. Luego hubo dos, por lo menos, Campeche y Nuevo León, que pudieron haber ido en dirección contraria si hubieran hecho la alianza en esos dos estados que no hicieron. Entonces, hay dos o tres estados, hay como cinco estados que donde las diferencias son dramáticas, son muy grandes, y sí es significativo. Claramente Morena está creciendo, pero no me parece que sea incontenible dado el liderazgo que el presidente le ha dado, legal o ilegal en términos de la ley electoral, pero que no hay duda que el presidente ha tenido un impacto muy fuerte en esos estados. Haces referencia, Luis, a clases medias, y es inevitable pensar en el libro que escribiste la década pasada. ¿Qué ha cambiado de tu visión de la clase media a la luz de estos años? Y si me apuras, a raíz de lo que está pasando en el lópez obradorismo y las elecciones, la clase media. Ese tema ha sido muy activo en las últimas dos semanas, obviamente. Primero que nada, Luis de la Calle y yo estábamos hablando ahí de una clase media que no es equiparable a la europea, por poner el parangón que sería deseable tener. Estamos hablando de unidades familiares que tienen un ingreso suficientemente grande para ya no estar preocupadas del día a día. Esa era la esencia de eso. Lo que estamos viendo con la pandemia y con falta de crecimiento es que muchas de esas familias sí están en entredicho en términos de su estabilidad cotidiana. Cuando una familia tiene cuatro empleos, algunos informales, otros una beca, algunos formales, el pool de recursos permite hacer cosas. Pero cuando estamos viendo una pandemia y el desempleo que esto genera y la desaparición de muchos empleos informales, tenemos ahí un riesgo muy grande para ese segmento. Entonces, claramente se ha comprimido. No sé en qué medida. Habrá algunos números del Inegi en agosto, pero no tenemos idea de eso. Yo no, lo que creo que es clarísimo en la elección intermedia de hace unas semanas es que la clase media va a pelear hasta con las uñas por preservar lo que tiene. Y eso históricamente es lo que ha hecho las revoluciones. No es la gente que no tiene nada que perder, es la gente que sí tiene que perder, la que quiere preocuparse y la que trata de defender lo que tiene. No sé solamente si quiere agregar algo. Yo creo que el verdadero dilema que tiene México es entre el autoritarismo y la democracia. Creo que tenemos una democracia relativamente fuerte en lo electoral, pero muy enclenque, muy débil en lo operativo. Y tenemos un gobierno que cree que puede mejorar la manera de funcionar del país en la medida en que el gobierno mande. Y mandar quiere decir ser más autoritarios. No estamos, no estoy hablando ni estamos ante la tesitura de un sistema chino como el caso chino contra occidente porque en México primero los mexicanos nunca seríamos, nunca actuaríamos disciplinadamente como los chinos y segundo porque no tiene los instrumentos para hacerlo. Pero creo que en términos de cómo vamos a hacer y qué tan viable va a ser la economía mexicana, qué tan viable va a ser la política mexicana, sí tenemos una tesitura fundamental de si vamos a hacer avanzar hacia construir una mejor democracia, un país más funcional, un país capitalista desarrollado o vamos a ir atorándonos una y otra vez como hemos pasado en las últimas décadas. Muchas, muchas gracias por la oportunidad, Luis Miguel. Muchas gracias, Luis. Pues yo le agradecido y me da mucho gusto conocerlos. Gracias.